Se ha resuelto de la patrugada que pasa contigo Y tenerte, que a tu lado te cuente de todo A la gana, a la gana, a la gana Y a la gana, a la gana, a la gente De repente, de repente Apareces y cambias de todo Construcarte en el mundo y solo Eres tú a quien tengo presente en mi mente Lelele, lelelele Ya lo sé Ya lo sé Que cuando nos miramos se detiene el tiempo Que ya soy misionera que tengo dentro Hoy quiero ser parte de ti Y que la luna sea el destino de nuestra danza Y que la luna sea el destino de la patrugada que pasa contigo Y tenerte, que a tu lado te cuente de todo No olvidar de saber de tu modo Que a la gana, a la gana, a la gana, a la gente De repente Apareces y cambias de todo Olvidar de tu modo y solo Eres tú a quien tengo presente en mi mente De repente Apareces y cambias de todo Olvidar de tu modo y solo Eres tú a quien tengo presente en mi mente De repente Apareces y cambias de todo Olvidar de tu modo y solo Eres tu ángel, vengo presente en mi mente Lelele, 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 lelele ¡Abríba esta palma! Lelele, 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 lelele De repente apareces y cambias mi todo Apigate del mundo y todo Eres tu ángel, vengo presente en mi mente De repente apareces y cambias mi todo Apigate del mundo y todo Que eres tu ángel, vengo presente en mi mente